Aplausos 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 Regresamos A ti Con tu corazón Nos volvemos A ti De nuestra Ingratitud A entregarte Todo Lo que somos En adoración Cumple aquí Tus propósitos Díanos A tu voluntad Eres Rey Eres nuestro Dios Tú y yo Somos Tú y yo Somos Nos volvemos A ti A ti Señor De nuestra En medio Aunque Regresamos 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 A ti Corazón Nos volvemos A ti A ti De nuestra Gratitud A entregarte De todo De todo Lo que somos En adoración En adoración En adoración En adoración En adoración Tus 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 Venga tu viento Cristo, ¿quién harás tú? Eres el tuyo, mi Señor Eres el tuyo, mi Señor Eres el tuyo, mi Señor Entre ti, tu propósito Miramos a tu voluntad Eres el, eres nuestro Dios Tú ya somos, tú ya somos Y a ti, tu propósito Miramos a tu voluntad Miramos a tu voluntad Eres el rey, eres nuestro Dios Tú ya somos, tú ya somos Tú ya somos Tus propósitos Guíanos a tu voluntad Eres el, eres nuestro Dios Tú ya somos Tú ya somos Tú ya somos Fuerte, fuerte aplauso Más 京ato Cuéctrico César C Mas César